Ciertamente hay una característica que es la tranquilidad. Tranquilidad que me desborda y precisamente, valga la redundancia, me caracteriza cuando tengo razón en algo. Y si además de tenerla en algo la tengo en muchísimas cosas, todavía es mayor mi tranquilidad. Incluso cuando es alarmante lo que descubro, ¿no? O lo que denuncio. Pero bueno, en el desarrollo de este ensayo, yo voy a investigar los pasos históricos, la investigación ya fue realizada por mí, de diferentes actores sociales y políticos, que además tienen una agenda mediática muy puntual, y que se han denominado posicionalmente como feministas o como hombres deconstruidos. Actividades en muchos sentidos y varios aspectos, que no se condicen con un enlace de coherencias, sino con un enlace de incoherencias, o un desenlace de incoherencias, y contradicciones absurdamente ilógicas, porque exceden lo contradictorio, llegando directamente a la falacia. El enemigo directo que presenta como modelo de enemigo directo la actividad empuñada por los medios de comunicación y algunos partidos políticos que se abrazaron de modo feroz al feminismo, vino creciendo al mismo ritmo que las derechas en toda Latinoamérica. Y yo lo que sostengo es que no es casualidad, y sostengo que no es casualidad por el modo en que fue aplicado, porque fue aplicado desde la hipocresía, y de hecho fue aplicado necesariamente en un pacto con los enemigos directos, a los que claramente no pueden haber enfrentado nunca, si son los que sostienen el programa de acción comunicacional. Se entiende, ¿no? Ahora, vamos a ver qué parte está equivocada, si yo o mis censoras, censores y detractores. Es más, vamos a ver qué tan feministas son en realidad, cuando a lo largo de estas exposiciones mías, yo revele algunos datos cruciales que me fueron censurados, y que defendían los intereses de mayoría de mujeres, siendo yo varón y heterosexual, ¿no? Así que, de a poco, trataré de seguir publicando. Espero que no me sea borrado el canal como me fue borrado el otro canal de YouTube y mi otra cuenta de Twitter, ¿no? Ojalá no sean borradas, porque, por ejemplo, en la otra cuenta de Twitter estaba denunciado un tal Núñez, estaba denunciado un tipo que estaba, se ponía la camiseta de River ligado a un sector puntual que despuntaba en una ala de cartoneros, pero que también despuntaba en Faunen, que después tuvo como cualianza a Pino Solán hacia Carrió. O sea, muchas contradicciones históricas que transcurrieron a lo largo de muchos años, ¿no? En donde se vio, con gravitación muy crucial, ¿no? Apareció Alfredo Grande, incluso hablando en FM La Tribu hace poco, pero se vio muchas veces, con gravitación muy determinante, como algunos denominados anarquistas, como Jorgito del locutorio que cerró y donde iba tan asiduamente la policía, y otros personajes, habían tenido una interacción muy puntual, en un grado de pertenencia partidaria, donde, en vez de plantear diferencias políticas, consideraban que la eliminación del otro que piensa distinto era una vía de acción justificable. Ahora resulta que son todos feministas y que eso ya no lo pueden decir ni plantear más, ¿no? Pero yo lo que quiero desarrollar acá es un ensayo crítico y un análisis muy profundo para ver y medir cuánto de feminismo hay y cuánto de intereses económicos hay en las actividades que se llevan a cabo a lo largo del tiempo y cuánto de encubrimiento hay de quiénes fueron los verdaderos responsables de instalar a todas las derechas en toda Latinoamérica. Como el análisis este lleva precisamente la misma cantidad de años en que soy acosado, vulnerado en mis derechos y perseguido, difamado, censurado y robado, sin que hayan logrado tener el éxito de poder eliminar precisamente lo que más les molesta que es esto que sigo haciendo que es exponer los hechos que ellos no exponen. Entonces para poder analizar va a ser interesante poder prestar atención. Así comenzamos esta semana. Yo sigo militando, sigo creando arte, sigo creando ideas políticas y sigo defendiendo cosas en las que creo y no son precisamente la derecha en las cosas en las que creo. Así que veremos cómo continuamos. Vamos a ver cómo sigue todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias!